Música Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Entonces David respondió a Saúl, Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la esquijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su callado en su mano, y escogió cinco piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el surrón que traía. Y tomó su onda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero, delante de él. Y cuando el filisteo miró, y vio a David, le tuvo en foco, porque era muchacho rubio, y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, Soy yo perro, para que vengas a mi compadre. Y le dio a David, por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, Ven, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo, y a las bestias del campo. Entonces, dijo David al filisteo, Tú, vienes a mí con espada, y lanza, y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, Y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos, A las aves del cielo, y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, Y sabrá toda esta congregación, Que Jehová nos salva con espada, y con lanza, Porque de Jehová es la batalla, Y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció, que cuando el filisteo se levantó, Y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, Y corrió a la línea de batalla, Contra el filisteo, Y metiendo David su mano en la bolsa, Tomó de allí una piedra, Y la tiró con la onda, E hirió al filisteo, Y así, la piedra quedó clavada en la frente, Y cayó sobre su rostro en tierra. Así, venció David al filisteo con onda y piedra, E hirió al filisteo, Y lo mató, Sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David, Y se puso sobre el filisteo, Y tomando la espada de él, Y sacándola de su vaina, Lo acabó de matar, Y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, Hucharon. Luego levantándose, Los de Israel y los de Judá, Gritaron, Y siguieron, A los filisteos, Hasta llegar al valle, Y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos, Por el camino de Saharín, Hasta Gad, Y Ecrón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!